Esto pasó en primer round. A esta hora se encuentra con nosotros en vivo el reconocido exponente de música urbana, escritor, productor, artista y reconocido mundialmente, Joel. Buenos días, Joel. Buenos días, Lenín y Denise. Un abrazo bien fuerte para ambos. Igualmente para ti. Sí, mira, Joel, exactamente. Hace tiempo que queríamos estar aquí con, tener una conversación contigo y te digo, valoro mucho tu participación en la discusión pública de muchas maneras como lo has hecho y en este momento. Oye, presentando propuestas además. Sí, 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 exacto. Exacto, porque no es lo mismo ser, ¿verdad? Opinar. Ajá, y entonces no es lo mismo ser un artista que crea titulares porque tiene un revolú. Este, no, este, a mí me gusta Joel y lo digo, lo he entrevistado, he tenido conversaciones profundas con Joel sobre situaciones en Puerto Rico, sobre la educación, etc. Y en este momento, es momento electoral y yo creo que ha hecho, ha tirado un pie al agua para decir, bueno, hay que salir a votar. Eso es así, mira, verdad, buenos días. Yo estoy bien, verdad, contento con lo que estoy viendo, que los jóvenes, muchos de ellos que, verdad, dentro de su ignorancia no saben bien a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y me preguntan por ahí a veces, X o Y pregunta, que yo he ido orientando un poquito, tampoco es que yo me las sé todas, ¿verdad? Pero sí, según lo que he ido, ¿verdad? Recopilando, pues he podido orientar a algunos jóvenes y me siento muy bien porque esta semana, en particular, por ejemplo, de amistades mías, que puedo mencionar más de 20, 25, que sé de buena tinta que han ido a sacar su tarjeta. Y de los nuevos a sacar su tarjeta. Y eso es bien bueno, por lo menos, mira, aunque sean 15, 20, que uno logre y logre abrirles la mente en cuanto a lo importante que es este proceso, pues yo me siento bien, bien honrado y satisfecho. Joel, ¿tú votas? Pues mira, en la última elección, honestamente, te digo la verdad, no encontré un candidato que me motivara y no voté. A pesar de que sí, estuve haciendo un llamado para que votaran, pero yo en el día de las elecciones no voté como tal. Mi caso como tal fue que yo cuando llegué a una escuela, yo vi una fila de, pero me decían, bueno, aquí va a tener que estar tres o cuatro horas. Y entonces, eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es otra comisión estatal de elecciones. Exacto, entonces se desmotiva cualquiera. Yo en ese momento, pues no voté. Si eso es una cosa más estructural. Correcto. Y ya de la comisión como tal, que creo que está súper lento este año, yo cuando era estudiante de escuela superior, recuerdo que la comisión iba a la escuela y nos daba la tarjeta electoral en la misma escuela. Y entonces eso ya no lo estamos viendo, como que no hay interés, yo pienso, de parte de estas entidades también gubernamentales, entre comillas, de que busquen el voto joven también, de que salgan a la calle a buscarlo, de que moriren a los jóvenes, de que les expliquen, les orienten. Y yo creo que en estos momentos, pues es como que una falta de eso en el ambiente. Mira, Joel, ¿cómo tú ves esta contienda? Y la participación, esto que ha pasado con Anuel, las expresiones que hizo Bad Bunny en el día de ayer, ¿ves todo esto como algo positivo? ¿La entrada de compañeros tuyos del género y del ambiente al comentario y a la discusión pública? Pues yo entiendo que sí, Lenín, y lo que son por lo menos estos ejemplos de lo que es Bad Bunny, Anuel, Jake Hill, que recientemente no está yendo muy bien. Son gente que tiene una influencia grande, y aquí por lo menos en Puerto Rico, yo no creo que exista una persona más influyente que Bad Bunny en este momento histórico. Y de verdad que, pues, yo sé que de una forma u otra va a lograr mover masas para, por lo menos ahora mismo que estamos en lo de las inscripciones, entre nosotros mismos, ¿verdad? Sabemos que estamos bien atrás, pero por lo menos yo me he trazado una meta de que quisiera que por lo menos 100.000 jóvenes nuevos se inscriban. Y estamos todos luchando, ¿verdad? Hacia ese fin. Hay algunos artistas que obviamente ya están agarrando banderas. Aquella idea que tú tenías de hacer un concierto y que la entrada, el boleto de entrada, fuera una tarjeta electoral, ¿esa idea está todavía sobre la mesa o ya no? Yo, de la forma como yo presenté la propuesta, yo creo, Lenín, y les pido disculpas a ustedes por mi ignorancia, porque realmente fue como que yo disparé de la vaqueta y realmente me cayó como una balanza. No, pero eso está bien. Oye, pero la idea se había presentado, la idea en el cotidio pasado, alguien la había presentado, no fuiste tú, y yo creo que la idea está buena. Yo también pienso eso. Lo que pasa es que... En las elecciones pasadas fue Darie Yankee. Exacto, exacto. Me recuerdo que se llamaba Vota o Quédate Callao. Exactamente. Es que sí, que le criticaron un poquito porque era como que no votar también es una forma de votar. Exacto. Es una forma de expresarse. La abstención es una expresión. Claro. Ayer dijiste, Joel, que tú no vas a agarrar bandera. Anuel agarró bandera. Bad Bunny no ha dicho, pero ha descartado a alguien. Y anoche mismo tú me dijiste, esto va a salir ya mismito en una cancioncita. Vamos a escuchar un momentito lo que salió. Esto fue Bad Bunny. Le pusieron pista a lo que dijo. A lo playero, a lo playero. Yo te lo dije, yo te lo dije. Me lo dijiste anoche, pero no sabía que iba a ser tan rápido. Sí, porque es que lo que es que Benito, donde quiera que Benito habla, es una cosa que se paraliza todo. Yo estaba viendo, yo no me atrevo a decirte cuántos views lleva esa entrevista de ayer. Lo que lleva, hasta ahorita llevaba medio millón hasta esta mañana. Sí, antes de acostarme, era impresionante. O sea, son números que ni siquiera nosotros hacemos en videos musicales de promoción cuando salimos. O sea, es bien fuerte. Y está todo el mundo hablando de eso. O sea, yo he recibido muchísimas llamadas de gente de diferentes partidos opinándome sobre esto de Bad Bunny. Y así seguir ocurriendo. Yo entiendo que él en algún momento agarrará una bandera. Y él está en una posición mucho más cómoda de hacerlo. Yo les digo la verdad. Aquí, como ustedes los considero mis amigos y los amigos que están escuchándonos en la radio, yo quiero ser bien honestos. Yo sí tengo mis preferencias, pero la realidad es que lo más que a mí me interesa es que a los jóvenes se inscriban. Porque yo tengo unas vetas bien grandes con lograr, por ejemplo, lo de la escuela urbana, que para mí es uno de los proyectos más grandes que va a ayudar a mitigar la decepción escolar y a superar lo que es el aprovechamiento académico, que son los problemas más importantes del departamento ahora mismo. Y honestamente, yo estoy dispuesto a bregar con cualquiera de cualquier partido. Yo sé que en todos los partidos hay gente buena. Y yo tengo amigos en la legislatura, tengo amigos alcaldes, amigos personalmente que me escriben algo así. Yo no quisiera cerrarme las puertas con ninguno. Yo quisiera trabajar con el que gane. ¿Pero te han hecho acercamientos para que te avenderice? Sí, todos los días, todos los días. Y yo he mantenido bien firme en no tomar bandera con nadie, simplemente llevar el mensaje de inscripción para que realmente con esto lo que quiero lograr es ejercer un poco de presión sobre los candidatos para que pongan propuestas para los jóvenes. Porque es que hoy en día no vemos propuestas. Estamos viendo todos a los viejitos, a los veteranos, a los retirados. O sea, muchas cosas en las que está muy bien, pero no incluyen a los jóvenes. Y yo pienso que es por la razón de que nosotros no nos vemos interesados en entrar en este proceso. Entonces, si ellos dicen, ah, los jóvenes se van para la playa, a los jóvenes no les importa, pues no van a presentar nada para nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que somos 100, 120, 150 mil jóvenes que nos incluyó un nuevo porque nos interesa el país, porque queremos ver cambios, queremos ver cosas. Y entonces, pues, hacia ahí es que yo me quiero dirigir para que los candidatos nos escuchen, nos hagan caso, porque yo me siento que estamos invisibles los jóvenes ante todos estos candidatos que están proponiendo cosas en estos días. Mira, y tu propuesta de la escuela urbana, me parece que es una propuesta genial. ¿Hay que retomarla? ¿Está moviéndose o qué hay que hacer? Pues mira, Len, yo no quisiera decirte que me rindo con eso, porque a mí no me gusta. No me gusta, no me gusta decirlo, ¿verdad? Pero la realidad es que yo llevo ya casi cuánto, casi ya se acabó el cuatrienio. Yo me reuní en la fortaleza con ellos, yo me reuní en la legislatura, me reuní en el departamento, conozco la Secretaría de Educación ya, he ido a alcaldía, o sea, he hecho tantas y tantas cosas y al fin y al cabo como que siento que no me hicieron caso. Entonces, también por eso es que también me da esa furia de meterme y decir, vamos a seguir intentando, no me quiero rendir con este proyecto, porque yo sé que ahora mismo desde que yo entré y me pusieron mi cabeza en mi sitio, que me dijeron, Joel, eso no es tan fácil como tú coger las escuelas abandonadas y rehabilitarlas, porque no es así de fácil. Y cuando me explicaron el proceso, yo he seguido el proceso al pie de la letra. Entonces, que no tenga un resultado positivo a favor de los jóvenes, a mí me frustra mucho, me frustra en grande mente. Pero nada, no te quites y sabes que cuentas con nosotros para ese apoyo y le vamos a dar seguimiento para que se logre, ya sea con quien sea. Cuando estuve reuniéndome, por ejemplo, con la secretaria o con los Pierluisi en la fortaleza, siempre íbamos con lo mismo. Mira, los problemas principales del departamento ahora mismo es la decepción escolar y el aprovechamiento académico. Y yo entiendo que este proyecto que yo tengo en mente, esto recoge todo y yo he hecho esa propuesta al pie de la letra como me la pidieron ellos, con gente profesional que han hecho propuestas para el gobierno. O sea, que no es que yo me pare con un bolígrafo ahí a lo loco. No, 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 esto es una cosa bien hecha computadora con todas las evidencias, los números, las estadísticas, porque realmente quiero presentar algo serio que me tome en consideración este proyecto que yo entiendo que va a ser una revolución para la educación. Yo tengo hijos adolescentes que no quieren ir a la escuela, que se me hace difícil, yo tengo que levantarlos en la mañana y no encuentran motivación. Porque no les es atractivo, no les es atractivo. Bueno, el otro día hablábamos aquí con la gente de Team Challenge de la Guardia Nacional y nos dice que la cantidad de jóvenes desertores que llegan a Team Challenge cada vez es mayor y a eso le añadimos y la población escolar cada vez es menor. O sea, que el problema de la deserción es cada vez peor. Y Lenin, lo más triste de todo es que si no hacemos nada pronto, nos vamos a chocar contra una pared diferente. No te estoy hablando yo. O sea, yo gracias a Dios, yo me gradué de escuela pública, yo fui a la universidad, yo tengo un bachillerato en comunicaciones. O sea, yo tiré para adelante, yo salí para adelante, yo no soy graduado de la calle, yo fui, aparte de la experiencia, yo fui a la universidad. Yo estudié, yo sé los beneficios que eso trae en comparación con los demás que estén por ahí buscando oportunidades. Y la verdad es que yo pienso que esto lo pueden caminar muchísimo. O sea, es una revolución dentro de lo que es la educación que hoy en día se ve tan deteriorada. Y no solo eso, mira, esto no es un amigo del alma vendiendo una propuesta. Joel no necesita esto económicamente. Claro. Joel no necesita esto económicamente. Es una aportación real. Es una aportación. Y yo que conozco el proyecto, que me lo ha explicado en detalle, pienso que sería una gran aportación no solamente para sentarte a escucharlo, es para que de verdad te lo tomes en serio. Y en internet, darle opciones a los jóvenes, porque hoy en día todavía dentro de sus currículos economía doméstica, evanistería y pintura, balatería, que están muy bien. Pero hay que darle opciones a los jóvenes, hay que darle opciones de que tengan cosas a tiempo con lo que está pasando ahora mismo con la tecnología, por ejemplo. Sí, pero hay que adelantarnos. Ya economía doméstica no es para enseñarte a hacer un huevo, porque ya hay manera de enseñarte a hacer un huevo. Sí, sí, no, de verdad que es frustrante, de verdad. Yo creo que vamos a presentar opciones nuevas para los jóvenes, que los atraigan, que los jóvenes lo piensen dos veces antes de salir de la escuela, que los jóvenes lo piensen dos veces antes de coger una F y colgarse, porque quieren estar en estos proyectos, sacar buenas notas, echar para adelante, superarse. Y yo sé que esto, por cualquier lado que tú lo veas, es una aportación bien grande y positiva para la educación de Puerto Rico. Yo, Joel, a ver si volvemos a hablar antes del 21, que es la fecha límite para inscribirse. Dale, vamos a hacer algo, mira. Si tenemos una actividad afuera por ahí, lo llevamos y... Y hacemos algo con... Ajá, y también, estamos a la Comisión Estatal de la Escuela, hacemos un E, y que se sienten allí con una computadora y que se inscriban delante de nosotros. Dale. Claro, y yo les pido que por favor cuenten conmigo para estos fines, porque de verdad que es algo que de corazón quisiera que se logre, que puedan mover los jóvenes y que los jóvenes se dejen sentir en estas elecciones. Gracias, Joel. Un abrazo grande, te quiero. Igualmente a ustedes, un abrazo. Bye. Este, era Joel, reconocido artista urbano aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Así que ya está. Joel, que podría estar acostado en su casa, chilling, importándole nada, porque él ya está hecho, ya él está querido. Y sigue, y sigue. Está vendido este año, está vendido el año pasado. Ya hablé anoche con él, está vendido para el año que viene. Él no necesita esto. ¿Cuántos senior proms hace Joel con Randy, obviamente? Hizo 80. 80. Hizo 80 y está vendido el año que viene. En dos meses hizo 80 senior proms. Y está vendido para el otro. ¿Verdad? Y sin decirle a ustedes cuánto cuesta cada contratación. No, no, no le diga. O sea, estamos hablando de artistas exitosos, por lo demás. Que podrían estar, mirad. Que podrían no estar haciendo esto que están haciendo. Y lo están haciendo. Y no involucrarse. Y lo están haciendo. Y no involucrarse. Mucha gente que tiene mucho, 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 mucho y no se involucra. Esta gente hay que reconocerla. Primer round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic. Donde todo comienza.